Estrella, Juan Antonio, cuando queráis. Pues bueno, José Francisco, nosotros, pues como bien le he dicho, en Cana, nuestra mejor manera de poder ayudar al pueblo de Jabal y Viejo es haciendo lo mejor que sabemos, ¿no? Y es cocinando. Entonces, la mejor manera de estar cerca de todos vosotros es con nuestro apoyo y poder estar ese día ahí que el pueblo de Jabal y Viejo cocine y que nosotros podáis agastajaros con nuestro cocido, con el cariño que lo vamos a hacer y que todo el pueblo de Jabal y Viejo estemos cerca de vosotros. Simplemente no podemos hacer otra cosa por vosotros. Lo vamos a ver al pedáneo de Jabal y Viejo. ¿Qué le quieres decir? Pues que tiene a nuestra familia y a nuestra empresa a su entera disposición para todos esos vecinos y a toda esa gente que está en esa situación para lo que necesiten. Ya sea equipos de descanso, ya sea todo lo que tenemos aquí a su disposición, desde muebles de baño a equipos de descanso, a lo que les haga falta. La necesidad de echar una mano, que necesitaba esta calle que está, como vemos, impracticable. Sí, bueno, me enteré por vosotros, porque yo en mi casa siempre veo el canal 7, el de Murcia. Y entonces yo no sabía que había llegado a este extremo, incluso una persona muerta, y gracias a vosotros yo me he enterado. Y nada más enterarme, esta misma mañana he hecho un montón de cosas que tenía que hacer y a las dos he cogido la moto y me he venido para acá, me he traído el juante, la poste va. ¿De dónde vienes? Yo soy del rincón de Beniscornia. Y estás aquí desde las 3 de la tarde, sin parar, que como vemos... Gracias. Gracias.